Trabajo de la ciudad de Bonde Beach La ciudad de Bonde Beach La ciudad de Bonde Beach Ahora estamos acá en Bonde Beach Son las 3 y media de la tarde Como pueden ver está lleno acá de gente Como pueden ver está lleno acá de gente Esta es la famosa playa de Bonde Beach Uff está lleno Vizca la ciudad de Bonde Beach Ahora está mi canal Te quedo con la V newsletter Yo las he visto Y un río Este es elrok Ese es el de la Wanda Radio Action Pondavish Todavía no me baño Son las tres y tantas Ok, bye bye Desde Pondavish Un saludo a todos los chilenos Gracias por ver el video